A ver, pues que es que viene Dani Blanco y yo estoy preocupado, vamos, estoy, no, preocupado, no, ya empiezo a estar ilusionado. Ha terminado, nos queda todavía un partido que dicen que a ver si se va Iker Casillas, a ver si se va de una vez, pero lo fundamental, el gran homenaje, servicios prestados y los tres últimos años echados a perder, los dos últimos años insoportable en el banquillo, pero bien, pero se va, pero la cuestión es quién llega, o sea, el año que viene hay que ir a por la undécima y luego será la duodécima y ya verás el problema cuando algunos deportistas que están limitados, que no llegan al bachiller elemental, ¿cómo dirán décimo tercera? ¿Dirán décimo tercera o trece? El Madrid no puede parar, ya se habla de nuevo entrenador, vamos a ver si es verdad, me fío mucho de Dani Blanco, a ver qué nos cuenta. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online, con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa. Dime la verdad, Dani Blanco, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, primero, ¿es verdad lo de Jurgen Klopp, el entrenador del Borussia como futuro entrenador del Madrid? Bueno, dos radios alemanas, lo dijeron ayer por la tarde y además dieron cifras, 8 millones de euros por temporada. Un poquito más barato que Ancelotti, ¿no? Sí, efectivamente. Para el entrenador, un poco de moda en el fútbol en los dos últimos años, en el fútbol europeo, que ha hecho un milagro con el Borussia Dortmund, un Jurgen Klopp, vamos a ver si es verdad, porque es cierto que la plantilla podría haberle dicho al presidente que Ancelotti se quedara, porque tiene muchos apoyos. Hombre, claro, que van a decir todas estas mandrias que han tirado la liga, que han llegado al final de... Bueno, como pasó el año pasado con Ancelotti, que en abril tiramos la liga y ganamos la Copa de Europa de milagro. O sea, de milagro. Después de la cantada del caballé de las porterías, pues de milagro. Al final ganamos la Copa de Europa, pero estábamos fatal. Sí, un Iker Casillas, Federico, que podría quedarse según se desprende de una conversación que podrían haber tenido, todo esto es muy condicional, Florentino Pérez y el portero ayer por la tarde en el que literalmente el presidente le podría haber dicho si quieres quedarte, quédate. Aunque es verdad que... Pero... Pero sigue viniendo De Gea y yo creo que se quedaría... ¿Tú crees que lo de De Gea es un hecho? Yo creo que sí. Yo creo que está muy hecho. Y además, De Gea es un gran portero y me parece que podría ser... Bueno, encima lo han elegido los de Manchester. Sí. Van Gaal, como es tan borde, porque me ha creído que es borde. Sí, no, nada, positivo, todo negativo y tal. Bueno, pues ha tenido que reconocer que es el mejor del Manchester elegido por sus propios compañeros. Sí, es verdad. Así que tiene que venirse a Madrid. Además, Edurne, como bien ha dicho Van Gaal, Edurne, su novia es española. Sí, un Edurne, por cierto, un David De Gea que podría estar el sábado, por cierto, en Viena viendo a su pareja, su novia, participar en el Festival de Eurovisión. Muy bien, hay que apoyar los momentos dramáticos. Ya sabemos que va a ganar Bulgaria, pero, en fin, o algún país eslavo o algo así, pero, en fin, hay que estar allí. Eso es. Bueno, o sea que, ah, y a Luis Enrique lo echan, ¿no? Pues parece ser que a pesar de un posible triplete del Barcelona, él podría tener el sábado. Como triplete. En abril, igual que el año pasado, se retiró de la competición, porque como Ancelotti no rota, hubo algún, te acuerdas de Luxemburgo, Wanderley, ante el fichaje. Este decía que con 12 o 13 le bastaba. 12 o 13. Y le bastaba hasta marzo, efectivamente. Efectivamente, hasta marzo. Pero bueno, Luis Enrique podría tener decidido que se va del Barcelona y, además, podría haber sido todo eso provocado por la derrota en San Sebastián aquella, desde enero, tener decidido que Luis Enrique no... La derrota fue que sentó a Messi, ¿no? Efectivamente. Y a Neymar, además. Bueno. Bueno, les ha venido muy bien al Barça, porque, como ese día, se enfadaron. Exactamente. Y parece que le dijo a Mascherano, ¿no? Sí. Le dijo Bertomeu, antes de ir a la cárcel, yo te aseguro que... Que eso no se ve. Sí, sí, sí. Ah, dice, pues si lo echas, jugamos. Sí, sí. Y déjame despedirme, recordando una gran fecha para el Madridismo, porque hoy, 20 de mayo, Federico hace 17 años, que en Ámsterdam, Peña Millato bien marcó un gol, que dio la séptima Copa de Europa del Real Madrid. No ha llovido ya desde ese año. Bueno, no, no ha dejado de llover. Es más, hoy puede que llova, esta tarde. Esto veo. Bueno, muchas gracias, Dani.